Christopher Meneses y Kenner Gutiérrez Son los dos jugadores de Liga Deportiva La Juelense a prueba para renovar contrato con el conjunto rojinegro Agustín Yaita está en evaluación para la continuidad de los defensores Miramos que es lo mejor para Liga Deportiva La Juelense y en base a eso tomamos decisiones Solo son ellos dos los que acaban contratado en junio El conjunto rojinegro tuvo práctica este viernes, la penúltima, previo a enfrentar al Santos de Guapiles el próximo domingo a las 5 de la tarde Complicado, un equipo complicado, clima, cancha, ambiente creo que de todo Pero sabemos que tenemos que hacer las cosas bien allá No podemos perdonar y bueno, esperemos sacar un resultado positivo porque sabemos que cualquier punto vale En Liga Deportiva La Juelense, Christopher Meneses tiene 257 partidos Mientras que Kenner Gutiérrez acumula 248 compromisos Y son los únicos dos jugadores que finalizan contrato en el mes de junio